¡Gracias! 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 No puedo dejar de pensar en ti siempre algo en el abismo ¿Qué te pasa? Que estás haciendo en casa ¡Gracias! No puedo dejar de pensar en ti, tengo la marca de mi mar ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa siempre en casa? ¿Qué te pasa? No puedo dejar de pensar en ti, tengo la marca de mi mar No puedo dejar de pensar en ti, tengo la marca de mi mar Gracias ¡Gracias! Con tu amor se fue por mis penas y llegó la felicidad Gracias a ti, no siento mi libertad Mi dolor, no soy muy feliz Estaba sola, vivía muy triste Creía que nunca vive encontrar un amor Hasta que llegaste Se fueron mis penas Y con tu cariño empecé a olvidar el dolor Estaba sola Tan solo soñaba Creía que todo mi sueño estaba tan lejos de ti Hasta que llegaste Hasta que llegaste Se fueron mis penas Y con tu cariño empecé a olvidar el dolor Y con tu cariño empecé a olvidar el dolor La felicidad La felicidad Que se está aquí Lo siento mi libertad Mi dolor Hoy soy muy feliz Pero con tu amor No me hace Se fueron mis penas Y con tu cariño empecé La felicidad La felicidad Que se está aquí La felicidad Y con tu cariño empecé a olvidar el dolor Hoy soy muy feliz Lo siento Pero con tu amor Se fueron mis penas Y llegó 'Sě… ¡Hola! Aunqueλ Feh… La felicidad Gracias a ti, no siento mi presa Mi dolor, hoy soy muy feliz Pero con dolor, se fueron mis penas Y llegó la felicidad Gracias a ti, no siento mi presa Mi dolor, hoy soy muy feliz Hoy soy muy feliz Hoy soy muy feliz ¡Gracias! 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 Como una mariposa Volándose a la libertad Como una mariposa Como una mariposa Escapando sin vida nunca Como una mariposa Volándose a la libertad Como una mariposa Como una mariposa ¡Vamos! ¡Dive en diferentes Hooooooo Hooo Con pocas condiciones, pasta de pobrecía Soy la mujer por el nombre, solo es frente a la vida Un mar de corazones, busca tu amor, no me digas que no Quiero entrar en tus ojos y ver por qué respiras Quiero sacarlo todo de las fantasías Dime quién te acaricia por lo que yo ¿Por quién eres, amor? ¿Quién te acarga de mí? ¿Quién es lo menor de tus manos, amor? ¿Por qué esta vez? ¿Quién será más que yo por ella? Cuéntame la verdad, que no te lo intera Esa es ella que empieza junto a mí Necesito saber Será que ella es ese llamar, Señor? ¿Quién está? Cuéntame la verdad ¡Venote! 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 que no quieres llamar cuéntame la verdad mamá que se llamas que se llamas que se llamas que lindo, buenas noches gracias 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 gracias